Con la fuerza del pensamiento, la nobleza de un sentimiento Y la magia de la intención, o sea corona la ilusión Y los sueños que miles de años, anhelaban conquistar El reto se cumplió, la historia comenzó Por el río de una empresa, que trabaja con entereza Y es modelo de corrupción, construir, construir La señal de los palmeos, anhelaban con fuego Gran estadio de fútbol, 30 años de pasión Que se eleven los brazos, y se escuchen las palmas Que se unan las voces, con este canto de victoria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!